Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, ¿qué tal? La última vez que Irvin Lozano anotó un gol en la serie fue el pasado 17 de enero. Es más, ese día el delantero marcó un doblete que significó la victoria por 2-0 de Napoli sobre Bologna en la jornada 22. Desde entonces, el mexicano entró una mala racha que, por fin, se rompió este sábado en el duelo frente a Sassuolo. Para llegar a esa conquista, el Chucky pasó de todo desde el primer mes del año. Además de la gran cantidad de compromisos oficiales en todos los torneos que se la pasó sin marcar o asistir, el Azteca sufrió una lesión que le alejó de los campos durante tres semanas y, tras ello, le costó volver a su mejor forma. De hecho, en la jornada anterior ya dio muestras de mejoría. Lozano brindó un pase de gol en la caída contra Empouli. Entonces, con esa inyección de confianza y apoyado por el imparable arranque de Napoli, Irvin fue clave para aumentar la distancia contra Sassuolo. El equipo visitante quiso salir jugando con el globo dominado. Así, Máximo López recibió de espaldas a la altura del círculo central. No obstante, Draiz Mertens llegó inmediatamente a la posición del adversario para quitarle el globo. Enseguida, el 14 de los napolitanos ganó metros en terreno contrario. Es el quinto gol del Chucky, Lozano en la vigente temporada de la serie. Asimismo, el mexicano registra un total de cinco asistencias y es el quinto hombre más influyente de los dirigidos por Luciano Spagetti, que, en esta contienda celebró gracias a los tantos conseguidos por Calidou Colibali, 1 a 0, Osimem, 2 a 0, y Mertens, 4 a 0. Todo hasta los 21 minutos. Tete goles, mucho más, obviamente. Ya saben que es el jugador que, de los que te marca la diferencia, porque hay bastantes, es cierto, en nuestro continente, en el continente americano, hay muchos que marcan la diferencia y, en este caso, Chucky Lozano es uno de ellos en lo individual, en lo colectivo también. Y, bueno, como les decía, como les digo en todos los videos, más precisamente de los mexicanos, me encanta que todos los jugadores estén llegando en un buen nivel a noviembre, cuando va a empezar, obviamente, la Copa del Mundo. Y es bueno y es positivo para México que todos los mexicanos lleguen de la mejor forma, actuando bien, o sea, jugando bien, en este caso, con las mejores actuaciones, metiendo goles, asistiendo, llegando con un buen nivel físico también, que es importante. Y, en este caso, el Chucky Lozano, hoy, por ejemplo, jugó 76 minutos. Es muy positivo que siga jugando, que siga ganando más minutos y, de esa manera, como les digo, que lleguen de la mejor manera los mexicanos al Mundial. Así que, si en este caso el Chucky Lozano, por ejemplo, metió un gol, jugó muy bien, tuvo sus dos remates por partido, ya es una garantía eso, ya lo saben, siempre patea al arco, tiene dos tiros mínimo por partido, y casi siempre terminan en gol, porque tiene una buena pegada, tiene buena efectividad desde ese lado, no tira por tirar, o sea, arriesga cuando sabe que puede generar daño. Y, en este caso de dos, por ejemplo, mandó una a guardar, así que muy bien. El gol fue en el minuto, ya les digo, para que lo tengan en mente, en el minuto 19. Fue una ráfaga de 19 minutos en las que metió tres goles el Napoli, y, en este caso, en el minuto 19 llegaba el gol del Chucky, para poner el 3 a 0, o sea, fue un partido en el que se floreó en el Napoli, y ganó 6 a 1. Respaldarme con estadística en este tipo de partidos, en los que digo que jugó muy bien, bueno, yo se los doy con estadística, porque jugó muy bien. Tuvo un 79% de efectividad en pases, 15 de 19, bien, vuelvo a repetirlo, es una efectividad normal, porque nos tiene acostumbrado a estar allá arriba el Chucky, o sea, una efectividad arriba del 82, del 84, en este caso 79 por abajo de la media. Sin embargo, los pases que tira Sonny son arriesgados, entonces, desde ese lado vemos que la efectividad es buena, 79%. En pases largos, 1 de 2, en regates, 1 de 2, también es un futbolista que arriesga mucho, regatea mucho. Acá estamos viendo el gol, o sea, pica el vacío, fíjense, una buena asistencia, que ahora mismo no me acuerdo quién es, ya se la voy a decir, de Os... Osimena, Osimena, ahí está, el delantero del Napoli, que juega bastante bien, se entiende muy bien con el Chucky, eso me gusta, hay una buena química ahí, y termina siendo un gol, quizás, de goleador, o sea, un gol de olfato de goleador, ¿vieron? Cuando tenés olfato de goleador, bueno, en este caso el Chucky lo tuvo, fue a buscar la pelota, sabía que iba a caer ahí, y con un poco de exigencia llega y mete el gol. No es el gol que nos tiene acostumbrados, o sea, este tipo de goles, por ejemplo, que no lo ha metido Chucky en este caso, pero este tipo de goles son muy de Chucky, enganchar al medio y patear, patear de afuera del área, mano a mano y picarla, o sea, goles con calidad son los que nos tiene acostumbrados el Chucky, y en este caso metió un gol de 9, un gol de goleador, eso me gusta también, que esté intacto el olfato de goleador. Seguimos con las estadísticas, porque no termina ahí, tuvo 32 apariciones en todo el partido, eso es muy bueno. ¿Por qué salió en el minuto 76? Bueno, yo creo que salió para darle minutos a otros futbolistas que quizás no vienen teniendo tanto, y además un partido dominado, que tenía controlado, que iba ganando en el minuto que sale el Chucky, ¿cuánto iba ganando? En el minuto que sale el Chucky iba ganando 5 a 0, por lo tanto, era como para darle minutos a los futbolistas que quizás no tienen tanto, y es un partido en el que está dominado, está tranquilo, y bueno, y sacás a los que vas a cuidar de cara a las próximas fechas, porque hoy el Napoli se prende en la pelea, o sea, se puso a 4 puntos del Milan, que está con un partido menos, es cierto, que el Napoli, pero se pone a 4 puntos y quieras o no, es importante tener a tus jugadores al 100. Se pone contento ver a México en un buen nivel a todos sus futbolistas, porque se lo pone complicado el Tata Martino, y ya va a pasar a ser responsabilidad el Tata Martino, que el equipo juegue bien y tenga una idea de juego. Los futbolistas en sus equipos están jugando bien, y se está viendo que van a llegar con ganas, y eso me pone contento y me pone muy bien, porque, como saben, le tengo aprecio a México, y quiero que le vaya bien, y me encantaría que en el grupo pasen México y Argentina, por supuesto, y podamos ver a México en los octavos de final, y que compita de igual a igual con cualquier selección, que es algo a lo que nos tienen acostumbrados, y quizás no está teniendo tanta fortuna últimamente en esos partidos, en ese tipo de partidos importantes, no es que no le llegue al juego, sino que no le está llegando bien la suerte, porque a veces también necesitas un poco de suerte del destino. Y en este caso creo que México está llegando a un gran ánimo mundialista, o sea, tiene un buen plantel, tiene buenos futbolistas a un buen rendimiento, un buen nivel, y además hay muchos jóvenes que están siguiendo también, que están empujando a poder estar, como es el caso del central, Vasquez, ¿no? Sí, del central creo que es Vasquez, Johan Vasquez, que está jugando muy bien. Y... ... para que llegue Lozano... Golazo, golazo de Napolitano. Gol... 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 Napolitano, el 3 a 0, esto es una goleada, va a pullada total del conjunto local, se pone 3 a 0 arriba antes de su momento de Palma, es una locura. Sí, la verdad que Dela Oretti debe estar pensando, ¿cómo no lo llevé a cenar antes, a comer pizza antes? Porque la verdad, este Napoli es el Napoli, si Napoli hubiese jugado así los últimos 3 partidos, realmente estaría, en este momento sería el máximo candidato al título, porque si, repito, hubiese sumado nada más que 7 puntos en los 3 partidos anteriores, igualaría la línea de Milan, y tiene un feature más fácil en las últimas 4 fechas. Bueno, acá lo está demostrando, está ganando 3 a 0, respeto al Milan y también respeto a Inter, pero bueno, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, el error está hecho, que sirva de experiencia, pero realmente, justamente Vincenzo Paladino el otro día me decía, eh, pero el Napoli no tenía plantel para ganar, pero para mí tampoco lo tiene el Milan, y capaz que no gana el Scudetto el Milan. El Inter si tiene un plantel ya ganador, igual, con respecto a la temporada anterior, perdió Lukaku, perdió Hakimi, la Juventus, hay que aprovechar las ocasiones, cuando los demás son potencialmente más fuertes, ojo acá. Va a llegar Rosano, rápido, el rayo mexicano, con la marca de Rogelio, descargando, para jugar... ... 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